Ella, les conté, como decía ayer, que 25 años había estado calladita. Mentirosa, es mentirosa, pero con ganas la mujer. No, que 25 años callada. Todos los juicios que me hizo y que me ganó. Pero, ¿cómo se entiende que ella me ganara el juicio? Ella visitó la salita del CIN. Recuérdenlo. Si yo hubiera ido, a mí me hubieran crucificado. Pero ella fue acompañada de José Francisco Cruciat. Y ahí están los videos. Porque este hombre, uno de los más siniestros de la política peruana, él no se guardó nada. Él tenía cámaras de vigilancia para todo el mundo. Y en su propia sala, donde recibía a todo el Perú, pues ahí grababa cada uno de sus invitados. Y Gisela fue a pedirle a Montesinos que impidiera la salida del libro La Ceñito, que escribió uno, un cargacarteras llamado Carlos Vidal, que tenía en ese entonces, que fue novio de Gisela por muchos años, un mantenido que fue novio de ella por muchos años, y que al terminar la relación escribió un libro. Escribió un libro con lo que él había vivido, parte de su historia. Pero La Ceñito, con la ayuda de Montesinos, impidió que el libro saliera. Siquiera que se imprimiera. Confiscaron todos los libros con ayuda de Montesinos. Y por supuesto, me ganó todos los juicios. Y yo supongo que con ayuda de Montesinos. ¡Gracias! 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 que sea una persona que en algún momento compartió ¿porque eso va a ser por el tapete? Eh, no puede ser, pero es por la zona de realidades que se encuentra en la vida, ¿no? Porque con este concepto, mañana venía una estudiada de hace 5 años y decía, yo vi que me atraco a las personas y vi esto y tal y cual entonces voy a contactar con todos porque acá ya no estoy bien grabado, mentira No, no, ya también, no, no, no... ¿Para el nombre para estudiar? Hay que frenar eso, y además es un buen punto para que se vea y que uno como de libertinaje y de mil ¿Para eso no está en la calle? ...un proceso de que son los que tienen un amparo de los que están, ¿no? Ahora, claro, la medida cautelar es evitar eso a ver, por lo que sigue, a seguir por lo que sigue me baje un poco ...de la mayoría de carácter civil, ¿no? Yo pienso que debería hacer la parte de la administración de la democracia de la democracia Esler al lado de los que en la la directora es la rarita Si va a salir una denuncia teniendo por información entonces, claro, no lo vas a meter evidentemente a la cárcel pero va a propagar un precedente de que el tipo es un llamador y va a suponer un precedente de que cualquier persona se puede meter contigo y ya sabe por eso y entre lo que le toca la acción, ¿no? O sea, ya... Yo sería un poquito algo más radical específico que se le requiera bajo asesoramiento Su abogado es un leguleyo, el hombre más poderoso y siniestro del Perú en esos momentos. Bueno, queríamos demostrar nuestro punto, ¿no? Porque la conversación es larga, Montesinos, Montesinos se explaya con ella, le aconseja punto a punto lo que tiene que hacer contra el pobre diablo de Carlos Vidal, que había sido un novio, un novio que era un don nadie, que era un novio de Gisela Balcarce. Porque Gisela también ha tenido unos novios que de verdad dejan mucho que desear. Por eso es que ella se lleva bien con estas monas con metralleta, con estas que tienen novios insignificantes, carga carteras. Y ella tenía pues este novio, que como no tenía dinero, no tenía plata, cuando terminó con ella, porque ella lo mantenía definitivamente, ¿de qué más vivía? Este Carlos Vidal, que ustedes seguramente ni siquiera se deben acordar de él, algunos que ni siquiera saben quién es él. Bueno, cuando termina la relación, claro, por supuesto, escribe su libro, llamado La Ceñito, contando pelos y señales de la relación. Típico de un tipo que no tiene dónde caerse muerto, en ese entonces por lo menos, todos no sabemos qué será de su vida, desapareció de Lima. Y ella va donde Montesinos para impedir que ese libro circule, para impedir y confiscan todos los libros. Una madrugada, camiones enteros, salen a la editorial donde el libro se ve impreso, recogen todos los libros y se lo llevan. Ella, por consejo de Montesinos, le hace una, le pone una especie de medida cautelar que le impide la publicación y luego le hace juicios, tal como Montesinos se lo aconseja. Y por supuesto, el hombre y su libro nunca vieron la luz. Jamás ese libro vio la luz, absolutamente nunca, poderosísimo. Incluso Montesinos le cuenta eso cuando ya está preso a una jueza. A una jueza le cuenta todo eso, algo que la República, el diario de la República, publica en su página web hace varios años. Y donde también Montesinos confiesa que esa vez Gisela Valcárcel fue a la salita más famosa del CIN, acompañada de José Francisco Crucillat, pero que después regresa en una segunda oportunidad sola, sola. Así las cosas. Así que ahora que se venga a ser la inocente, quien se valió del poder para hacer ver su fuerza y ahora ella quiere verse a sí misma como una mujer desamparada, sola, pobrecita, contra otra mujer que soy yo, acá solita. Yo no tengo otro programa que me defienda. Yo no tengo otro programa acá de mi propio canal, de una productora donde yo mande a los monos con metralleta que me disparen. No, yo acá solita, acá solita, acá más bien me disparan de otros lados. Acá me disparan, todos los mediocres juntos se unen, me disparan. Así es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y a quien le arda, le fastidia, qué pena. Yo solo digo la verdad y la verdad de lo que aparece. Porque es así. Es así. Cuando más alto estás, la gente más te jala de los pies para que te caigas. Más te tiran piedras a ver si te caes. Lamentablemente en todos estos años en televisión me he caído, me he vuelto a levantar y acá estoy.